Allá pa' la raza viciadora, mi primo, le enviamos esto, se llama Se llama Amigo de Cero, dice Besero, brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Si me quedo dormido, no te burles de mi suerte Algún día andarás herido y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara, algo que no se me olvida Dijo que la dejara, que quería rehacer su vida Fue como una apuñalada Por eso ando en la bebida ¿Por qué no se cuentas a tanto borracho? Amigo de Cero, quiero que me digas Si voy de mi humillo temblando a lo macho Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Apenas vuelvo con mi alma Siento cerquita la muerte Por más que quiero olvidarla Nunca parto de mi mente A tratar de olvidarla Con botellas Con botellas Y agua vertiente ¿Tú que consecuencias a tanto borracho? Amigo Besero, quiero que me digas Si voy de mi humillo temblando a lo macho Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras